Hola, hoy os presentamos el unboxing de la caja Silverstone Petite Series PT-13. Una caja que está diseñada específicamente para placas bases Thin Mini-ITX, que tienen un perfil muy bajo. En nuestra web puede ver un análisis de la última placa de ARROC que ha sacado con este formato, la N3150TMITX, una placa que nos ha dado un resultado excelente y que ahora en esta caja tendrá un ensamblaje ultra compacto. Una caja muy pequeña de 1,4 litros de volumen, incluye un soporte vertical también para dejarla perpendicular a la mesa. Un soporte VESA para montar detrás del monitor. Y una tapa que ya veremos que es de muy, muy, muy sencillo montaje todo. Si miramos en sus especificaciones, aquí tenemos las dimensiones. 186mm x 42mm x 181mm. Realmente muy, muy, muy pequeña. Esta caja necesita una fuente de alimentación interna PICO ATX para alimentar la placa base. En nuestra web tenéis referencias y dónde comprarlas. Muy sencillo de instalar y de montar. Y como vemos, aluminio y acero. Formato para la base MINITX y admite una unidad interna de 2,5. No admite más, porque es que es ultra compacto. La referencia del modelo exacta es SST-PT13B en este caso. Hay diferentes configuraciones y varía la referencia. Vamos a ver dentro cómo es. Tenemos un paquete del lado. Y la caja, como siempre, sirve esto. Viene con sus protecciones especiales. Y ya tenemos nada más. Aquí tenemos la caja. Y aquí tenemos el contenido que viene con ella. Vamos a verlo. Aquí tenemos la tornillería. Y una serie de pegatinas. Y una serie de pegatinas. 3M. Para quejar cosas. Más pegatinas. El soporte VESA. Muy pequeño. A la parte de la caja. Y ahí están. Para ponerlo en posición vertical. En la parte de la caja. No recuerda a la standard wheel. Aquí tenemos. Vamos a ver la caja. Quitamos el plástico protector. Y como veis. Muy, muy, muy pequeña. Y bastante ligera. La combinación de aluminio y acero. Aluminio en la parte superior. Hace que sea bastante ligera. Vamos a ver el exterior. Todo tiene un sistema de perforaciones. De ranuras. Así en forma de coliso. Con lo cual tendremos máxima ventilación. Estos sistemas están pensados para disipadores pasivos. O ventiladores de muy, muy bajo perfil. Aquí podemos ver. Tenemos un botón encendido. Un LED de estado. El botón encendido tiene un LED interno. Y este es el disco duro. Dos conectores USB 2.0 frontales. Y en la parte trasera. Tenemos el hueco para la dark plate. La chapa trasera de la placa base Thin Mini TX. Es la mitad de grande que una placa base convencional. El tamaño del hueco. Y tenemos dos chapitas para que podamos romper. Para sacar la fuente de alimentación. Y una antena wifi por ejemplo. O dos antenas wifi. Y si la fuente de alimentación va a la back plate. Pues podemos montar una wifi de 300 megas. En la parte trasera. Tenemos para colocar cuatro patas. Vamos a ver. Como se abre. Tiene unos tornillos moleteados. Así no necesitamos las herramientas. Se desmontan. Tiene truco. Aquí ya tenemos. Y se abre. Como un pequeño cofre. Dentro encontramos. Y su pequeño manual. Donde explica como montar. Desmontar los dos tornillos. Y abrir como un cofre. Y aquí un montaje de besa. Y demás. Muy sencillo. En la parte de abajo. Le podemos pegar las cuatro pegatinas de goma. Y así evitar rayados. O. Vibraciones. Vamos a ver el interior. Que es muy muy muy. Muy sencillo. En la parte de abajo. Aquí tenemos. Estas son las fijaciones. Para la placa. Thin Mini TX. Una característica de las placas. Thin Mini TX. Es que los puntos de fijación. Y la CPU. Siempre van al mismo punto. Con lo cual. El fabricante de cajas. Siempre tiene. Una posición fija. Y le ayuda mucho. A la hora de distribuir. Los componentes. De fijación. Y disipación. Algo que las placas. ATX normales. Mini TX. Micro ATX. Por ejemplo. O ATX. Eso no existe. La CPU. Puede ir. Moviéndose. Y la tornillería. De la fijación. Pues. Tiene varias posiciones. Aquí no. Aquí no. Solo una posición. Aquí podemos ver. La caja. Con su bisagra. Muy original. Y delante. Tenemos. Los conectores. Ahí están. Los conectores USB. Con su. Manguera de conexión. A la placa base. Y los diferentes. Conectores. A los LED. Y botones. De la parte principal. Aquí tenemos. Un botón de reset. En este caso. Y aquí se fijaría. En. La unidad de disco. De 2,5. Tenemos. Cuatro puntos de anclaje. Donde montamos. Las placas que vienen. Y ahí se fija la unidad. Ya veremos. En la review. Exactamente. Como funciona. Un diseño. Muy muy atractivo. Muy simple. Vale. Pero que hay que tener. En cuenta. Que tenemos. Que montar. Una placa. Sin mini tex. Ok. Vamos a darle. Un video. En Android PC. Hasta luego. No. Oh. No. 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 Gracias por ver el video.